Frente, y ahorita estaban sacando como todo para el novenario, y ya me hablaron que moviera el carro, y andan acomodado en todo, entonces no sé si se escuche mucho desmadre, igual si se escuche me visa y ya me subo. No hombre, no pasa nada, si entonces estaríamos, alabaré, alabaré, alabaré al señor. Puro ruega por él. Ándale. No, por ella, por ella. Que no me acuerdo del novenario, por eso. Puro ruega por él. Me había mandado mensaje a Garud y ya no le contesté, ahorita le mandé mensaje, pero no merezco. Quiere venirse con nosotros acá, al grupo, qué onda, qué onda, está quedando mal. Sí, ayer yo vi que le pedí el correo y me lo mandó, pero se me fue el pedo, no lo agregué. Ya. Ayer le mandé mensaje, lo llega a ver, no pone pedo para otra semana. Siempre Darken se anda bañando. ¿Qué, en Oaxaca no existe eso de que el agua es escasa? Él. Él, el agua no es escasa en tu zona. ¿De qué hablan? Ok, vemos tu mensaje de, me estoy bañando. ¿Qué, el agua no es escasa ya o qué? No, pues, hace calor. Hace calor, 25 grados, qué es eso. Tiene un arroyo de agua, de manantial. De manantial. Tiene un arroyo de su casa, don Darken. ¿Cómo va a ser? ¿Anda, es de Oaxaca? ¿Anda? ¿Oaxaca va a ser así? ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están aquí grabando, grabando el programa nuevo cómico, mágico, musical 3.0, provincianos, con invitado especial, don Lalo de Cinema Mostacho? Hoy soy el invitado. Hoy es el invitado. Y él es el invitado. A ver, cuéntanos un poco de tu proyecto. ¿Cómo nació la idea de Cinema Mostacho? Pues, ahí en el trabajo, es el otro viejito, un boomer, siempre se llamaba una plática así de, no, pues, yo esta semana, no, yo esta, y ya pasábamos el desmadre. Y ya un día fue así de, oye, y si grabamos eso, y yo, ah, Simón, le damos, y así grabamos uno para ver cómo salía, y tuvimos buena recepción ahí de la gente del trabajo, que son como que los que nada más nos escuchan, y ya, ya llevamos dos episodios y tenemos dos de colchón. Ok. Como los grabamos como súper cortitos y rápido, pues facilita para dar así esas grabaciones. Sí, lo grabas chido, güey, no como nosotros que, pues, se nos acaba el contenido, güey, se nos acaba el pelo, güey. De hecho, estamos usando una aplicación que se llama Anchor, y es de Spotify, y esa madre hace, o sea, con la misma llamada, hace la grabación, y lo guarda, y pues ahí trae un editor que está culerando. Claro, pero hasta para eso podría facilitarse. Y ya de ahí mismo se hace la distribución y todo, y es gratis. ¡Gratis! Simón. ¿Y por qué no lo apliquiste con nosotros? Porque no sabía de eso existente. No, no, pues apenas. Sí, hasta esta vez. Y aquí se. Luego le hago el reclamo, el reclamo, ¿por qué no? Ahora, yo pensé que no había venido Fons a oprimir aquí. Venimos en representación. Ya me cagoteó. No, pero sí, igual, ahí les paso el dato, ya si quieren, luego le calamos. Que acabo que, pues mira, nuestro sistema básico de Hangouts, abrir como cinco aplicaciones para grabar, güey, como tres para editar el podcast, pues ahí le hacemos la lucha. Que, por cierto, ahorita ando estrenando PC, güey. Es mi vieja PC, güey, pero le cambié de que el gabinete y unas cosillas, güey, pero pues tuve que formatear Windows, güey. Ay, por si andas vendiendo la gráfica, esa sí que la compro. No, fíjate que esa no. Como, pues ahí escasez, güey, se mantiene. No más que el gabinete que tenía antes solo tenía espacio para tres ventiladores, güey. Yo ahorita compré uno que, como que ahí en la tienda donde compro las cosas, PC en línea. PC en línea, patrocinador, gasté un chingo de dinero en tu página. Lo estaban rematando, güey, de 3.500, güey, a 1.000 baros, güey. Y dije, no, véngase pa' acá. Aunque la pinche mamada, güey, yo no sabía, güey. O sea, pues uno que todavía no es acá pro en armar computadoras. Güey, los gabinetes así, pro, güey, tienen madres de cristal y la chingada, güey. Se rayan, güey. Y yo así de, güey. Cualquier cosa decía, la voy a quebrar, güey. No, si has visto ese video del chavo que le llega a su computadora, y de repente va quitando el cristal templado del lado derecho. Se cae tantito, o sea, pon tú, serán unos 5 centímetros que se cae todo el cristal templado quebrado. Ahí se escuchó el cristalazo, güey. Pero es que luego también el cristal templado lo hacen como si fuera lámina, no manchen. Ahora ya se, mi computadora se ve más bonita, güey. Y ya, de que, también siempre quise volver a bajar todos mis juegos de Steam. O sea, tengo como 3 terabytes de juegos en Steam y dije, vamos a hacerlo, güey. No va a pasar. No, güey, ya voy en 400 de 700, güey. Güey, pero ¿estás de acuerdo que no, que no, este, que no vas a terminar nunca de jugar? Ah, no, nunca lo voy a terminar de jugar, pero quiero de perdido sentir esa sensación, güey. De que están todos ahí, güey. De que, de, no sé, como, como viejito, acostumbrado a los cassettes, güey. Decir, ah, es que puedo primir, puedo primir de Play. Me tiene que esperar actualización. Obviamente, toma, pera actualización. Es por si algún día desaparece la tienda de Steam, usted va a tener sus juegos. Sí, ándale. Voy a tener todos mis juegos que he comprado en loot boxes, güey. O sea, también eso es lo más bizarro, güey. O sea, yo creo que solo como uno o dos juegos, que son los de Nepeña, güey. He comprado así, con dinero así completo, güey. Siempre son loot boxes, güey, de, de, de páginas, güey. Llévate 15 claves al azar, güey, por un dólar, güey. Y ahí voy de menso, güey. Aunque salen buenas cosas. Mucho juego porno, pero salen buenas cosas. Oye, pero hablando de esos juegos, este, de 15 battles. Y así tengo que contarles. Compré una cosa, este, que se llama Moose Dash. No manches. Es de esos juegos de ritmo de dos teclas nada más. Que juegan chinitos japoneses y niños en, en Facebook. Madre de Dios. Las rolas, mona china, uf. 10 de 10. Y luego se pone en un, este, en un momento ya nivel 5 o 6. Este, de las canciones. Se ponen perrísimas, güey. O sea, ¿cómo te digo que me dio calambre en la mano? Ah, que ca... Ah, también tiene fanservice, eso. Como todo juego, como todo juego, mona china. Pero, neta, se los recomiendo. Moose Dash, ahorita está como en 15 baros. Luego tiene una expansión de 400, pero pues, X, ¿no? No, pero la expansión sí vale la pena. Le agrega como unas 500 canciones más, güey. A ver, déjame ver, déjame ver. Déjame ver mi colección de Steam, güey. Porque viendo la foto, güey, al chile creo que sí lo tengo, güey. El Muse Dash. El Just Dash. No, Muse, 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 Muse. Muse. Muse Dash. Ah, no. Tengo, se ve, güey. Gaste. Está bien chido. Son 14 pesos. Sí, lo que estoy viendo, güey, 14. Dos, güey. Que van a ser pisos. Gaste, gaste. Compralo. Yo me perdí en uno, güey. Que ya creo que una vez lo dije, güey. De los que regalaban. Llamado Neptunia. No, en Epic, güey. Que se llama 20XX, güey. Que es como tipo un runner de Mega Man, güey. Ah, en el que vas haciendo como que tu arma o una cosa así. Sí, güey. No, en esa mamada sí he perdido así jugando, güey. Porque una jugada normal te dura como 20 minutos. 30, güey. Pero estás de que, no me ves si puedo llegar más lejos. Si puedo llegar más lejos. Y de repente ya cuando recuerdas, güey. Sí. Ah, ya amaneció. Como en los TikToks de, ay, fuck. Así de, la cagué, güey. Nah, pero, pero, pues. Oye, por cierto, güey. ¿Qué pedo con TikTok? ¿Qué? O sea, pinche chato. Son las 3 de la mañana y mandando. Sí, güey. Compartiendo. Güey. Es que, tío, a veces me pongo a jugar en la madrugada, güey. Me pongo aquí en la computadora, güey. O en el Xbox, güey, a jugar, güey. Que, por cierto, de que, según yo, había cancelado mi suscripción, güey, de Xbox, güey. Porque dije, no, pues no lo estoy usando, chingada. Nada más me pongo a jugar el Dragon Ball Kakarot o el de Division 2, güey. Y luego, de repente, no, ya que tu suscripción a Xbox Live, güey, no sé qué, yo. Verga, güey, he estado pagando y no lo he usado, güey. Y así de, güey. Sí, compra Ultimate y esa ya, no. Sí, o sea, me han estado cobrando el Ultimate y no lo he usado, güey. Porque, pues, he estado jugando en Steam, he estado jugando en otras partes, güey. Y yo así de, carajo, güey. No manches. Y el cobro, ¿no? De repente de Paypal. Se ha cobrado 149 pesos. O, ¿cuánto es? 220, ¿no? Y, como te digo, como ahorita ya va a norte y ya no me avisa de mis compras, güey. Pues ya como que nomás las hago a memoria y de repente que, pues, en 300, 200. Me lo sé haber gastado en cigarros o tal vez en el estacionamiento del trabajo. No pasa nada. Y lo ignoro, güey. Luego, de repente, hora que me puse a ver, ah, cabrón. Dije, no, chingado, güey. Pinches mamás que puedo haber jugado. Pero, ni pedo. Así es la vida de adulto, güey. Así es la vida que dices tú, voy a jugar. Le dice Dios. Ni Mousers. Pero regresando al tema. Dice tu hijo que quiere tirar todas las cosas. Oye, mi hijo ya recomendó, güey. Tenía una repisa con todos los Disney Infinity. Ya los movió del lugar, güey. Porque él quiere que estén a huevo en el Xbox, güey. Como es el que está a su alcance, güey. Bailó, se acomoda, güey. Y luego, no sé, yo los vuelvo a poner en el lugar donde están. Quita y los vuelvo a poner, güey. Y como que tiene un orden, mira. Tiene que ser Iron Man Hulk, el de la armadura Hulkbuster. Luego tiene que ser Chewbacca, Capitán América sin máscara, Capitán América con máscara. Y luego tiene que ser este Darth Vader, güey. Así es el orden, güey. Si se los muevo, güey. Bailó se vuelve a poner, güey. Y dices tú, ay, niños. Pero ya mis figuras ya valieron. También un pato Donald, güey, ya se llamaba, güey. Ya nomás queda la base. Acá también ya hay amigos caídos. Guardo los raros, eh. El común, sí. El común que se quede fuera. Ah, pero pues queda sonido por los niños. Son así, buen rango, güey. Cómo llegar, güey. Cómo llegar a su meta de destruir tus figuras de colección, güey. De hecho, de repente... Yo pensé que ibas a decir tus sueños. No, no, no. De hecho, también como quiere ir a la repisa donde están los fungos. Pero como en esa hay muchas cosas que le estorban y no las puede mover, güey. Espera, güey. Con cara de mueve las cosas para yo poder llegar. Y yo, Nel, ni madre. Ni madre, hijo. Esas no te puedes acercar. Si andas así de no. No, 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 no. Sí, porque como ve algunos en caja, güey. Como los quiere abrir. Esa es su... Ahí tu amigo dorado de Mario. Este, dando vueltas en su pedestal y el niño. Intentando de agarrarlo. Ese Mario va a morir. El Mega Man dorado, no querían algo. Y aquí pondrían Mario. Ese nada más venía con la edición de colección, ¿no? Sí, se supone. También se... Bueno, en la de 3DS. El Mega Man dorado primero salió en la de 3DS de la Legacy. Después, este, hubo otro Mega Man, que fue el 11. Sí ha habido amigos dorados. Y varios. Está el Mario, el Mega Man. Este... Hasta el Shovel Knight. No, pero el Shovel Knight ya se me hace un juego así muy de culto, muy... Nunca me gustó. Y ahora sí, güey. Ahí sí me sentí ofendido. Me sentí ofendido. Yo iba a decir, ya los ofendí a todos, güey. No, fíjate que es como le decía a Darkan la semana pasada. Hay muchos juegos, güey, al chile, güey. Lo he estado intente, intente, güey. Poderlos jugar, güey. Y no, güey. O sea, Monster Hunter es uno de esos, güey. Nunca he podido, güey, hacer que me capturen. Ese pedo de que le aprietas el botón de matar y dura tres segundos la animación de dar el vergazo con la espada. Ándale, no, no. Yo necesito así acción rápida, güey. Necesito sentir así. Por eso TikTok, güey, regresando al tema, güey. TikTok me proporciona eso, güey. Estoy en la madrugada, güey. Estoy jugando, está cargando el juego, la partida. Y luego de repente, ya me aventé tres TikToks, güey. Güey, yo de repente... Mi teoría es de que está en el chaquetón. Y de repente le sale uno que no va al caso y por eso lo mando. O se le va el dedo. Ahí de... Ah, fíjate que ahora TikTok ya se está poniendo muy mamilas, güey. Antes se veía muy buen material ahí, güey. El algoritmo de TikTok era muy, muy, muy matón, güey. Así yo sí me quedaba sorprendido de, mames, güey, esto ya es porno, güey. Pero ya ahorita ya nomás es como que... Ay, güey. Güey, pues tú configuraste tu algoritmo así al ver tantos videos de hueva. Sí. También, de hecho, la culpa es... Yo me elegí... Yo me elegí asustado después de que mi algoritmo me mandaba a puras niñas de 14 años. Ah, no. No, a mí nada más me mandaba pura cosplayer, güey, que hacían los bailecitos, güey. Pero ya como que ya cuando ves el bailecito como una vez mil, güey, ahí dices... Y luego de repente dices tú, me voy a meter a los TikToks de estas chavas a ver qué más hacen. Y luego así, tragicomedias, güey, de no me quiso, pobre de mí. Y tú así de, güey, ¿dónde está lo gracioso? Yo acabo de ver el TikTok más pendejo y sí es de Waitsicans. Y curiosamente la chava es de Monterrey. Oh, siempre, Monterrey. Monterrey siempre ha sido contenido. Nada más es un TikTok pelando una sábila. Y está de, no mames, yo no sabía que la sábila era una planta y aparte tenía baba. Es decir, en canto de Dios, no se puede ser tan pendejo, por favor. Mira, yo hace poco, güey, me acuerdo mucho de una época, güey, donde jalé, güey, en un cirrón estoqueí, güey. Y la gente te preguntaba cosas así como... O sea, siempre se vendía puro producto más de la marca Coca-Cola, güey. Y en vez de decirte... Perdón, de la marca Pepsi, güey. No de la marca Coca-Cola, güey. O sea, en vez de decirte, güey, quiero una Pepsi, güey. Era así de, quiero una coca negra, güey. Y tú, ajá. Y luego, quiero una coca de manzana. Quiero una coca de naranja, güey. O sea, son pinches cosas raras de aquí, güey, de Monterrey, güey. Que a veces cuando... A mí me ha tocado que me pasa, güey, que voy así a CDMX o cosas así. Coca de manzana. Una soda, una soda. Una soda, güey. Es decir, coca de y el sabor que necesitas, güey. Pero si es Pepsi, güey, tienes que decir coca negra, güey. Quiero una coca negra. Pues, ¿qué te digo? Es que la coca es superior, nada más usted no lo acepta. No, papá, yo siempre he sido chico Pepsi. Mmm. Dondagen de seguro, pura agua de sábila. Agua de sábila, güey. Y Lalo, pura salsa valentina rebajada. A huevo. Con azúcar. Con azúcar. Con azúcar. A huevo de valentina. Ah, güey. Y siempre que iba a Estados Unidos, güey, siempre me acordaba de una salsa, güey. Que el tapatío o tapatía. Ah, la tapatía. O el tapatío, el tapatío. Que tiene un vato con sombrerito, ¿no? Sí, güey. Vida en culera. Puro vinagre. Pero era la única salsa que encontrábamos, ¿no? Así tapatío. Que hasta la venden en empaque de galón, güey. Así, güey. De esas de garrafa, güey. Yo solamente quiero decir una cosa. ¿Cuál? ¿Se ven despertando? ¿Por qué andamos tan de hueva hoy? No, pues yo sí me dormí, güey. Yo les dije que andaba lavando el carro, güey. Con este calor acá de 40 grados, güey. Terminé. Llegado, güey. Yo también estaba dormido. Fue una pendejada hacer esto, güey. Oh, no, March. Volvió a pasar. Ay, Dios. ¿Pero qué le pasa si estamos hablando? De hecho, hemos hablado más con otros capítulos, güey. Solo nomás se escucha a nosotros comiendo papita. Ñam. Ñam, Ñam, Ñam. ¿Qué hablando? Con cinco de valentina. Se me están tocando, güey. Yo traigo duritos de ruedita. Yo sí me estoy chingando unos duritos, güey. Yo sí me estoy chingando unos duritos. A ver, aguanten. ¿Por qué? Si todos están comiendo, ¿por qué ya no? Aguanten. Ya descubrí que Mercado Libre tiene envío gratuito de chicharrón de la ramos. Ajá. Y escuche, escuche. Oh, perro. Soy feliz. Ya no tengo necesidad de visitarlo. Pero si está bueno o no, porque a mí eso es lo que me causa así como preocupación, güey, que la banda que lo pide, güey, que te llegue aguado, güey, o que ya lo intentes recalentar, güey, y sepa caca. No, pues sí, o sea, se calienta en sartencito, porque en el micro explota. Sí, güey, eso es lo que pasa. Pero sí, sí, sí viene aguadosito ya, de que es de días. Pues sí, no te pueden dar el chicharróncito recién. No, pues está bien, cabrón. Y aparte, pues ya ve uno o dos días que tarda el envío, pues ahí, pero pues ya es algo. Óndale, ya he perdido, tienes chicharróncito, chicharrón. Oiga, ¿usted qué dice ahorita que Darka no está? Yo digo que estaba desnudo. Ya ve que nos dijo que estaba bañando y luego luego se conectó. Sí, güey, a estar desnudo con los guiwichos. Esa es mi teoría. Refrescando los guiwichos, güey. Como me acuerdo cuando grabábamos el otro, güey, que nuestro antiguo editor, güey, el escritor, perdón, escritor, porque el editor eras tú, güey. El escritor de los programas una vez sí dijo, no, güey, pues yo una vez grabé desnudo, güey. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Que nos agarró todos en curva, ¿no? Que hasta esa vez Don Pepe se quedó así como, ¿what? Ya no fuimos los mismos desde ahí, güey. Se rompieron así como tabús, güey. No, y de ahora que comenzaron a grabarlo así como en vivo y que ve su cara de violador, sí, sí me espanté más. No, yo digo, es la cara así como, o sea, no sé, siempre que lo veo, me acuerdo de los memazos, güey, de South Park, güey, de cuando se burlan así de World of Warcraft, güey. O sea, no sé por qué, güey, pero es como el estereotipo. Que el gordito que hizo ese cosplayer en la BlizzCon se murió, ¿no? Ah, también. Pero no, estábamos recordando que, pues, nuestro antiguo editor, güey, se parecía al gordito. Sí es, güey. Es la reencarnación, güey. Pues, más o menos, es la tirada, ¿no? Bueno. Es casi lo mismo. Uf, ya se empezó a escuchar la música de Font. Uf, 45 grados. Font, espérate, güey. Estoy esperando esos momentos, güey, para emborracharme. Y luego, fíjate, algo bien curioso aquí, en la colonia donde vivo, güey, todo el mundo tiene niños así como menos de 5 años. Empezaron los calores, güey, y ves que todos, güey, tenemos de esas alberquitos que se inflan, güey. Para los niños, güey. Y ves a todos los niños así, güey, sentados en las cocheras, güey, despreocupados de la vida, güey. Y los pinches papás, güey, nosotros, güey, todos empinados, güey, así derritidos, güey. Puedo ni meter la patilla porque saco al niño de la alberquita. Unas pecates, pues, luego. Unas caguamitas, güey, para que me amarre. Que también le voy a decir, amo que sea año electoral, güey. Ya la pandemia se acabó, güey. Sí, no mames, está bien cabrón ese pedo. Yo el otro día corrí a unos de aquí porque venían el montón, les dije en él, a la verga. Güey, aquí ya declararon semáforo verde. En todas partes, güey. Yo creo que son nomás en el estado donde está este FONS, güey. Es el uno que estoy haciendo. Es que ahí es neoliberal. Neoliberal. Pero sí. Seguro ahí no va a haber elecciones, es opresor. Pero sí, ahorita, tío, empezó así de que ayer tenía que ir a la despensa a comprar así con la comida. Y de repente, güey, que me dice mi esposa, no, pues, acompaño y vamos con el niño. Y yo, ¿qué? Y la mi dice, sí, no, pues, ya puede entrar el niño al súper. Nomás le ponemos ahí una caretita. Llevé al, o sea, llevamos al niño, güey, porque jugó tigres, güey. Y abrió en el estadio, güey. Y pues ya la ciudad, güey, se para, güey. O sea, vas al súper, güey. Cuando juega tigres o rayados, es el mejor momento, güey, para ir al supermercado, ir a la carnicería. A cualquier parte que quieras, güey, porque no hay gente, güey. No hay nadie, güey. Se murió, güey. Y pues ahí íbamos, güey. Y de repente, así como que no me veía el niño emocionado, güey. Este es el mundo exterior. Y nomás así, güey. Todo era como nuevo, sorprendente para él. Y uno así de, rápido, rápido. Agarra la coca, agarra las papitas, agarra el jamón, queso, todo. Vámonos, vámonos. Y el niño así de, no, yo quiero seguir viendo. Pero, ah, bonito, bonito que ya no hay pandemia. Eh, mínimo, dame un carrito, así, ¿no? Sí, al final sí le tuvimos que comprar unos carritos, güey, de los de Hot Wheels. Y ya, güey. Oigan, pues dicen que la película de Soy Leyenda la grabaron ayer en Monterrey cuando jugó un clásico, ¿no? Sí. Así la ciudad está... No, en clásico sí, güey. Al Chile, güey, puedes gritar en la calle así de, hola. Y escuchas el eco. No hay nadie, güey, en la calle. No, te das cuenta que nomás la única gente que está en la calle son las mamás, güey, o papás, güey, que aprovechan, güey, que no les gusta el fútbol, o foráneos, güey. O sea, gente foránea, güey, así de que... ¿De dónde eres, compa? Los chirigüillos, los chirigüillos. Los chirigüillos, los chirigüillos, ¿de dónde eres? No, pues, jefe, pues yo, yo de la Ciudad de México, jefe, pues, no, hombre, es que como están jugando los equipos, pero yo, mira, a mis superáguilas, ódiame más, jefe. Ah, bueno, cuídame el carro, güey. Ahorita wengo. Pero sí, ¿qué es? Ah, ahí quiero, aprovechando ahorita el pedo ese de las comidas, tenía un chingo que no veía las frescas, ¿sí las ubican? Sí. Sí. ¿Las bolitas esas de chocolate? No mames, tenía un putero que no las veía y... Ah, yo pensé que decías el refresco, güey. No, 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 no. Yo también me fui por el refresco, güey. Pero ya sé cuáles las de chocolate, ¿no? Sí, las de chocolate. Las frescas con K. Estas meras, no mames, están bien buenas, tenía un putero que no las probaba. El verde era el color superior. ¿Qué chingado será lo de adentro? ¿Como la espuma o celofán o algo así? Sí, güey. Pues algo de que se haya muerto una tortuga, güey. Seguramente es eso. Es de caparazones de tortuga. Ándale. Pero, oigan. Ey. Ah, ñam, 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 ñam. Wii U. Wii U. Ah, que ahorita que dijo Wii U, también hay que aprovechar que... Pues para que escuchen ahí los dos programas que salieron esta semana. El de la competencia, el PonsoCast, ahí que se puso bueno con el Fonz. Con el Fonz. Pero véanlo en video, güey. Fonz troleando con su CRT, güey. Fue bueno. Siempre que puso. El de... No lo he visto. El Mago de Oz, güey. El Mago de Oz. Y no pasó mucho tiempo para que luego le dijeran de que qué cochinada estás poniendo de foto. ¿Ah, neta? Sí, güey. Quiero ver eso. Y también el otro, pues ahí, don Fabi Mene, sus entrevistas acá en Garzadas. Oh, gran entrevista con... Oye, la de ayer. No manches, no me di cuenta cuando ya era tan de noche, güey. Sí, con la de Romas, la verdad sí. O sea, la verdad es todo tan así como ameno, güey. Y también hubo así como... Ahí con la de... Con la de don Chip Yamaha, que Yamaha esquivaba las preguntas. Se quedaba callado y la chingada. No, acá este güey como que se ponía a platicar y platicar. Y yo de repente... No mames. Sí, me metí para ver la repetición porque ayer no tuve chance. Y sí vi que duró tres horas. Y su madre. Pero sí, muy buena. Recomendadísima. O sea, hubo de todo. Sí, porque pues ahorita... Historia, Yamaha y eso. Y hasta errores en el stream. Sí, porque pues ahorita de que tú digas... Ah, o sea, ¿qué más cosas hubo para recomendar? Pues no, es que esta semana el capítulo de Mephisto y Mephisto del invierno no fue tan bueno. Nomás el final fue el único rescatado. Pues... ¿Qué quieres? O sea, la gente está enojada por que el güey es malo. O bueno, es más agresivo que el Capitán América. No mames, el Capitán América. Deja todo eso. Los que sabemos de cómics. Ese güey obviamente no es Capitán América. Es el agente de Estados Unidos. No hay forma de comparación. Pero bueno, ustedes viven engañados. Aparte, qué mal pedo lo de que anduvieron atacando al actor. Ah, pues es que también... Esto es una consecuencia del Snyderverso, güey. Snyder abrió la puerta de... Abrió la cajita de Pandora, güey. Y ahorita es muy fácil criticar a todo el mundo cuando luego no te pare. O sea, a mí me da risa que... Como usted lo está haciendo, ¿verdad? Ándale. Yo aprendí de Snyder, güey. Mira. Mi dios Snyder, güey. A criticar todo. Siempre. Sí, pues... Eh, también. Yo nada más he visto el primer capítulo. Ah, bueno. Y el segundo un cachito. No me llama la atención nada. No sé. No me atrapó. No, a mí sí. Desde que sale SEMO bailando, güey. Debo decir, el varón SEMO es el mejor personaje de esa serie. Yo ni me acordaba quién era ese mono. Otro de Capitán América. Otro de Capitán. Que aparte, gran baile, pero nunca va a superar el Spider-Man 3. Esas son cosas que ya están en otro... O sea, yo creo que hasta le intentaron dar así como que se pareciera, pero nunca se va a poder repetir eso, güey. Gran. Gran rola, gran baile. ¿Cuál era la que bailaba Don Spider-Man? Me acuerdo. Se llama... Se llama... Se llama... Es algo con funk. A ver... Play the funky music, white guy. Ah, no. People get... Drive your funky soul. Así de pinche larga está el nombre, pero... El dato, acá, mira. Usted me está diciendo, Erkan, que ya está empezando a dar datos duros. Dato duro, dato oscuro. Dale. Porque Spider-Man 3, traje de negro, ¿eh? Falcon, ya mira, ya no es el mismo muchacho jovenzuelo de antes, ya es toda una persona diferente. El dato oscuro empezó desde Falcon. Desde Falcon. Güey. Pobrecito Falcon, ni siquiera en su cómic lo quieren, güey. O sea, Falcon va a querer. Güey, ¿qué es esa mamada de... Voy a hablar con villana y vamos a tener empat... Porque yo era terapeuta. No mames, güey. Putazos, güey. Putazos o qué. Putazos o qué. Discúlpenme, salió mi... Salió mi... Mi regio interior. O sea, sí entiendo que quieres ser empático, pero... Pues tampoco que no manche. No mames, güey. Luego llegas a un funeral, güey, así de... Ay, mi hijita. Pues la estás regando, mi hijita. No te conviene. Ya nada más faltó que saliera la rosa blanca ahí y luego... Y dije a la villana. Tienes razón, Falcon. Estoy tachando el nombre del capitán. No. Voy a regresarme a mi casa donde no tengo comida, no tengo trabajo, no tengo techo. Porque al chile, güey, me desaparecí por el blip y regresé y me mandaron a la verga. Pero tu plática motivacional me trajo a hacerle el camino. No mames. ¿Sabes a qué me... Esa escena, ¿sabes a qué me recuerda? ¿Cuál sería el doblaje perfecto? Ajá. Si tuviera voz de... De así de vato de CDMX. De ahí, de Tepito. ¿Sabes qué, mi Falco? La neta, me gustó un chingo tu plática motivacional. Ya no voy a seguir al cimo. Tú, neta, rifas. Rifas, carnal. Ay, para cuando quieras siempre hay paro. Así siempre me lo imaginé, güey. Y luego, o sea, también... Si ves que la morra tampoco el arma de villana, güey. A hacer llamadas de extorsión, güey. O sea, luego también cuando habla la hermana del Falcon. Hola, ¿hermana de Falcon? Sí, ella habla. Ah, espérame. ¿Decía? Ah, sí. Necesito que le des tu ubicación a Falcon. ¿Y por qué no se la das tú? Me preguntó que por qué no se la doy yo. Ah, porque si no se la das, te voy a golpear. ¿Y tú quién eres? Ah, verdad. Ah, bueno, soy una supervillana, güey. Así que, cuidadito. Bueno, mames. Obviamente, güey, obviamente se ve que esa persona quien hizo esa escena nunca había recibido una llamada así. La neta, güey. Sí, güey. Y es donde sus TikToks de esos que se burlan de las llamadas hacen falta. Ándale. Ándale. De esos de, bueno, sí, diga. Oye, tenemos a tu hijo. Ajá. Si no nos das dinero, se va a morir. Adiós. Pip, pip. Adiós, papá. Me colgó, güey. ¿Qué pido? Y el niño. Papá. No. Ah, qué culero. Ah, no. Moriré. Wow. Pero sí, como eso resulta. Ya nos fuimos muy deep. Ya nos fuimos muy deep. Sí, nos fuimos muy deep. Pero sí, güey. Aguanta, aguanta, aguanta. Sí, eso fue lo que dije, nada, machi capitán, que ibas tan bien. O sea, me fieste y me fieste el invierno, pero salieron como que ya todo, todo lo chido del capítulo 3 lo derrumbaron. Y luego, pues así también en la otra serie que seguimos, que es Invencible, pues el capítulo de esta semana estuvo, estuvo regular, no estuvo tan chido. Estuvo regular. Ah, ¿también lo están sacando por semana? Sí. Sí. O sea, los primeros tres o cuatro los sacaron de putazo, como paquete claves. Tres de madrazo. Y ya, ahorita los van sacando uno por uno, pero pues nomás que el de esta como que sí estuvo así medio... O sea, lo único chido fue el final, güey. Y ver que, pues, Omni-Man es un hijo de su puta madre, culerón, güey. Siempre. Y dejó morir a su hijo en la peor situación. Y deja tú, güey. Le hablas al equipo de superhéroes puñetones, güey. O sea, que están copiándose la trama de Falcon. Nah. Tiene más años, este, invencible. No, sí, güey, pero... Pero es el dato nomás de conocedores. Digo, pero pues ya ves que la trama de Falcon es, pues, superhéroes pendejos intentando hacer situaciones chidas. Y aquí también pasa lo mismo, güey. Pues sí, güey. Pero no manches. Aparte, neta, yo quiero ver si llegan a un punto del cómic donde sí se pone muy deep el asunto. Pues quién sabe. A lo que yo leía así en varias paginitas era que como que estaban resumiendo muchas historias, hacerlas rápido. Sí. O sea, muy condensado, como que le quitaron mucho relleno. Yo digo que aprendieron también de The Walking Dead, porque pues es del mismo creador. Como que dijeron, ah, güey, quítale tanto pingada, güey, ni que fueran. No, pero The Walking Dead, güey. El cómic, si lo has leído, no manches, está bien. Pinche chingón. Está chingón. Sí, ahí fue la serie, ¿no? La que estiró lo más que pudo. Sí, la serie. Pero digo, como que aprendieron de ahí, güey. O sea, de no estires así como que mejor. Condénsalo y rápido. Y ya por si te dice Amazon, ¿y sabes qué, hijo? No va a haber segunda temporada. Regina Blandón ya sacó tres p... Y toma trailers para que los veas. Tú Tomazón se mama. Es la única chingadera de paga que te sigue metiendo comerciales. Güey, me dio tanta risa, güey, que ya ves que el alacrancillo subió, güey, ese tweet, güey. Ajá. De que al menos te ahorra los comerciales y luego yo le puse, pues Prime te dice, pagas tu suscripción, pues aquí tienes narcoseries, güey. Y un vato sí se mamó, güey, o sea, del chile, güey, que chingón, güey, su comentario de... Y películas de Regina Blandón, güey. Pero luego salieron tus dos tíos mamadores, güey, a decir, son trailers de serie, ¿qué es como que tan malo? O sea, lo puedes omitir. Güey, el chiste es que estás pagando una suscripción, güey. No quieres saber, güey. Es como si pagaras YouTube Premium y te siguiera saliendo los comerciales una de TikTok y del otro, de kawaii. Puto LOL. Puro puto LOL. O de LOL, güey. O de LOL. Hay un chingo de esa madre. Ya, el otro ya me salió uno con los de vete a la ver. Ah, ese está chido. La neta está chido. Oh, no. Bueno, ¿será que a mí me salen, cuando me salen anuncios, güey, me sale el chido, güey? El de, lo pondré, a ver, creo que no lo podrán escuchar ustedes, pero pues la van de la, en la... Desmonetízame el video en sin... Oiga, don Chato, de seguro a usted no le sale nada de TikTok, ¿verdad? Como tiene acciones ahí. Como tengo, como tengo acciones en TikTok. No, a mí, el que me sale, güey, así vengo, güey, es el de... Nuevo León. Nuevo León. Todo va a estar mejor. Disfrutemos cada día. Ponte. Güey, ese comercial, güey, el minuto y medio que dura, güey, lo dejo siempre, güey. Lo chingue su madre, güey. Puta canción divertida, güey. Oiga, a mí YouTube me asusta bien cabrón porque me salen un putero de comerciales, de canciones completas, de hindús. Ah, sí, güey. O sea, lo que son hindús, güey, y pues ahí esa región del Medio Oriente, güey, yo no sé, güey, por qué pagan tanto en anuncios, güey, para que te salga el video completo. Y bueno, ni están tan chidas algunas rolas, güey, y luego, luego le quitas cuando puedes, güey, pero hay unas que de repente te toca la mala suerte del comercial de YouTube que no. Y estás así de, quítate, quítate, y luego no, no, te tienes que aguantar. Adiós, 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 quítate. Maldita sea. Sí, y te dice. Son ocho segundos, pero ya, quítate. No, nunca te ha tocado que YouTube te aplique de, no, te tienes que tragar este comercial de tres minutos. Güey, güey. A mí no. A mí sí, güey. A ti nunca te tocó la época de Twitch y los mormones. Oh, sí, güey, las épocas osturas de los comerciales de los mormones. La de Twitch y los mormones, güey, era un pinche castre porque tenías que ser, una de dos, o cerrar la ventana de Chrome o cerrar la aplicación si estabas en celular, porque te aventaban un comercial de los mormones de 30 minutos, güey, y no lo podías saltar. 30 minutos escuchando. ¿Y más o menos de qué era, güey? De que te volvieras a la fe, güey. A su madre, güey. Era así un lavado de cerebro en ese momento, güey. Y ni los TikToks ni el... ¡Arigato! No te podías salvar, güey. Tus cerebros empezaban a ir, güey. ¡Arigato! 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 Ah, Fons, ¿por qué no quieres poner esa recompensa, güey? Porque ya está ruco. Güey, yo el chile sí lo haría, güey. Yo sí haría el bailecito. Güey, güey. O sea, sí, yo pienso que sí nos veríamos medio ridículos también nosotros. No importa, güey. Vivimos para eso. O sea, no daríamos risa, sino sí daríamos así como que... ¿Penita ajena, sí? Penita ajena, güey. Por eso, o sea, todavía el Nikoní se pasa, güey. Ah, nada, Nikoní es poderoso. Nikoní, 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 Nikoní. Arigato lo llegó a desplazar. Pero nada se compara al Patito Juan, güey. Pero eso solo cierto tipo de personas lo pueden hacer, güey. ¡Me encontré el Patito Juan! ¡Guack! 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 ¡El espino del saguán! ¡Guack! ¡Guack! Esos cuac, cuac, güey. Todos sabemos... ¿Qué significan, güey? El único comercial que dejo de kawaii es cuando me aparece el Omegle con el Pato Donald. El... ¡Guack! No sé por qué cuando... Siempre que escucho o leo o Omegle, viene a la mente a mi porno. No sé por qué lo relaciono. Güey, nada que ver. No sé. Estoy mal. No, sí. Yo sí entiendo por qué se te relaciona eso, güey. Bueno. A ver, eh. Sí, cuando dicen... No, güey. Porque pues a nosotros nos tocó los inicios de Chatruled y Omegle, güey. Y cuando esas páginas empezaron, güey. Pues nomás era de que entrabas y tú... ¿Ah? Y luego, siguiente persona. Dos pitos. ¿Ah? Tercera llamada. Vagina. ¡Ah! Y así se iba, güey. Dices, ahí la buena. Y luego de repente así como que veías que era una foto, güey. Y luego la quitaba y era un p... ¡Ah! Por eso tú y yo lo relacionamos, güey. Omegle con porno, güey. Porque así nos tocó, güey. Y ahorita cuando entran a esas páginas, sí sale por. Pero no en el tiempo como anterior. Pero ya no tan... Ya no tan seguido. Ya ahora es así. Pito. Persona cantando. Persona haciendo video de YouTube. Persona haciendo TikTok. Pero bueno. Haciendo kawaii. Y luego ya otro pit. Mira. Volviendo a lo importante. ¿A los pitos? Don Lalo. Don Lalo. Don Lalo. Aquí estoy. Aquí estoy. Necesitamos que usted haga el anuncio oficial. Porque la Shantae Manía vuelve. Y no empieces, güey. Ya hubo una pelea por eso. Vuelve, vuelve y vuelve. Hubo una pelea, güey. Vuelve el 22 de abril, Shantae. Ese día voy a hacer el stream hoy para acabarlo. Iba a decir que lo pasó en Switch. Oiga, pero yo neta sí estoy feliz de que ya lo pasen a Switch. Va a hacer el Game Boy Color, ¿verdad? El primerito. El que estaba jugando chato en stream. Simón. Va a salir junto con... O sea, el ROM de color. Va a salir una versión especial de... Que supuestamente te mostraba colores como si lo hubieras metido en un Game Boy Advance. O como si hubiera sido desarrollado en Advance. Algo así, entendí. Sus extras, ya sabes, el fanservice y el precio. Necesito saber cuánto va a costar porque eso no ha salido. Ah, es que sí traía un pedo, ¿no? Que si metías el juego en Advance, había hasta un... algo extra por ahí. Sí, sí, sí. Son dos versiones diferentes, por así decirlo. Sí, había como que los sprites, que creo que es la versión que van bien ahí. Pero sí, salió. Ahí sí voy a culpar a SibuCross. Subió ese video y hubo una pelea. Sibu, la neta. Gran anuncio, pero desató un caos ahí, ¿eh? Qué bueno, qué bueno que pasó ese caos, güey. Que el Chile estaba más muerto de Twitter, güey. Ese Twitter, ese Discord, güey, que mi Twitter. No, pues tu Twitter nada más era puro Final Fantasy, güey. Oye, pues me daban como puntitos, güey. El Twitter de chato es pura chubi streamer de OnlyFans. También. Sí. También, también. A ver, estoy buscando... Ya le robé varias ahí. ¿En cuánto va a salir? Ya le ando pagando la universidad a varias, ya. Fin que Lalo, güey. Oye, pues las muchachas... Oye, oye, Lalo y yo ya podemos llegar a esta etapa en la que podemos decir... Pues ya cuando le pagas el OnlyFans a una morra, ya eres Sugar Daddy, güey. Bueno. Usted todavía puede ser ahí el Sugar Baby de una, güey. Sí, no, y luego, oiga, donde acá hay ahí el chato trae unas que como que no son muy conocidas. Y allá es plática ahí agregada. Te pasan su WhatsApp y todo el pedo. Ah, sí, güey. Mucha de las morras acá de Monterrey que apenas están empezando en ese pedo, güey. Luego, luego, güey, para el gancho, güey, es de... Tú les das tu... O sea, tu follow en Twitter, güey. Y ya te mandan su WhatsApp, güey. Una es gratis, chingada. Y tú, ajá, en casa me quisieron tanto. Ya casi, casi te dicen, mira, aquí tienes copia. ¿Por qué no mandas el nombre? Ah, no hay que hacer publicidad. Que ellas solas vengan hacia nosotros. Vamos a pagar publicidad. Mientras tanto. No, es como... O sea, nosotros sí le hacemos publicidad a la Chantaymanía, a... No, pero aquí por debajo del agua. Es a lo que me refiero. No, aquí... Ah, pero luego le mandamos ahí. Le mandamos ahí en el chat secreto. Simón. Le mandamos los discords y todo, güey. Hasta, mira, hay unos discords acá, güey. Por favor, por favor. O sea, necesitamos. Pero lo importante aquí es Chantay vuelve. Ah, lo que dijiste eso, güey. También así. Hubo, 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 no me acuerdo quién de, de, de la, de la comunidad del Nido. Publicó, o sea, como que retuiteó uno, güey. De, que se llama, lo voy a, hace así. Si es como que dices tú, güey. Yo no sabía que esto existía y que lo necesitaba en mi vida, güey. Para esos momentos donde estás así de que dices tú, güey. No hay nada que ver. Todo el mundo postea los mismos rants, güey. Todo el mundo postea las mismas cosas. Pero hay uno que se llama, déjame, lo estoy buscando, lo estoy buscando. No, pues. Que se llama bots-education, güey. Güey, todo el día, güey, es retuit así de, de, de trasero, güey. De chinita, de japonesita, güey. Ah, es común. Yo no sabía, güey. Y de repente alguien lo retuiteó, dije. Igual también, notprip. Si gana notprip, perros también. Ya está recuperando. Después de tantos discos que le quitaron, ese también. Oye, acabo. Ah, ya. No, ya, perdimos a Darkan, ya. Mira, vamos a perderlo más, vamos a perderlo más. Vamos a decir. Sigue también la cuenta de MechaCrap. M-E-K-A-C-R-A-P. Eso suena, eso suena, suena mal, eh. No, tú síguela, síguela. Jajaja. Jajaja. Eso no la conozco, bien, también deje. A ver si no me les voy unos 30 segundos. No, pues no me sale, no me sale, güey. A ver, déjame, les mando el link. En Twitter, decías, ¿no? Oiga, donde acá nosotros buscando en Twitter y era un canal de Xvideos. Jajaja. Ah, ya se los mandé, ya se los mandé. Se los mandé. No avisa bien, como, ¿qué onda? ¿Cómo es la movida? Hoy vino el chatito. ¿Qué onda? ¿Te despertaste, güey? Ay, me aventaste el chupón. Ya los perdí, güey. Síganme para más contenidos. Oye, es que sigues a uno, güey, y te sale del chingo, güey. Sí, 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 o sea, sí me ha pasado. Ya tuve que hacer depuración una vez, pero no quiero que pase una segunda, güey. O sea, ese es el problema. Mira, es mejor que te salgan esas, güey. A que te salgan cosas como, como, ¿por qué sigues a fulanito? ¿Te conviene seguir a Pablo Palíllez, Señor Pixel o Cinema Mostacho? No se crean, no se crean, no se crean. Ya lo estoy siguiendo. Ya, ya le hacen falta chichis a mis vaporios blancos de Twitter. A mí me dio risa que una temporada, güey, nada más me salía así como para seguir, güey, a pura gente así como que, puro gente que se quejaba de cualquier cosa que comentaban en Barcade o de, ¿cómo se llama? De Score o lo que sea, güey. Pero se quejaba, o sea, de esa gente que van y les escriben quejas, güey. De, nah, es que en tu video tal, y si se quede, nah, que el CRT, y que no sé qué. Y yo dije, güey, ya me está así, ya nada más me sale pura gente que escribe en, es mamador BG, güey, no, güey, tengo que hacer un cambio, güey. Y empecé a seguir a las muchachonas, como en Instagram, güey. Así es como borras y deshaces tu personalidad de antes. Ya, ya dejé Twitter, ya. No, yo ya abrí Instagram, güey. Yo ya abrí Instagram, güey. Aguanta. No, mi Instagram está peor. Nah, esa no está tan chida, eh. Nah, ya Instagram ya no, ahorita la moda, chavos, es TikTok. Ah, pero ni así. Ah, guay, ganando dinero, güey, por ver videos. Ándale. Ah, cómo me sale ese puto video, berguero. Al ocio. Ahorita les voy a compartir uno, que me dio, que, que me dio tanta risa, güey. De, de una morra que sí, güey, que tiene como menos de un año, güey, haciendo streams, güey. Pero, ya la vieja Sparner y todo, güey, pero todos los días, güey. Su cuenta es poner un tuit, güey, chinga tu madre, de por qué mis streams no jalan, güey. Esto te regresa de nuevo. Pues, se ve cool, eh. La tía Nana, no, sigue la tía Nana. La tía Nana se la, pero en Instagram, güey. Síguela, güey, por qué historias, güey. Ah, ahí mandó tanto. A la morrona se le ocurrió poner un wishlist, güey, así en Amazon, güey. Y de puras, de puras pendejadas, güey. O sea, de que cocas, papel de baño y la chingada, güey. La chingada de banda le mandó papel pa'l fundi, güey. Y ella, ¿qué voy a hacer con tanto papel? Véndelo, véndelo. La neta, ahora. ¿Ustedes qué team de papel son? ¿Delgadito o de triple hoja? Triple hoja, no manches. Espérate, güey. Hay cosas que debes de cuidar, güey. El fundis, cuidar mucho, güey. Ah, pues es que imagínate. El delgadito nomás pone la mano y se rompe. Lo haces así y ya. ¿Qué es esto? ¿Crema de maní? Pues no, güey. O sea, yo creo igual de este... El chato no se puede. No hay forma. El chato ya está en la edad de que ya usa toalla húmeda. Ah, sí. Ya tiene esa... Ya como este... ¿Cómo se llama? Creo que sí fue este... Ay, ¿cómo se llama el del sábado SAT? Ah, Uroboros. Uroboros, que pone que es subidete, ¿no? Subidete. Ah, pero ese güey ya lo dejé de seguir. Siempre era comunismo, es lo mejor. Entonces, dije bye-bye. Pues era su madre. Como el mame. Pues sí, pero pues, o sea, ya después de que ya no salía de eso. Antes mínimamente sí tuiteaba de alguna que otra cosa. Incluso su sábado SAT estaban chidos. Pero ahora ya es... Es genérico. Ya este... Le pasó lo que a Homero. Ya empezó. Lo deja por nosotros. No, pues le pasó lo que a Amlog. Amlog. Ja, es... A Homero. El de forever, forever, forever. De hecho, ¿por qué tuvieron que recordarme de Twitter? No, no, no. Regrese, regrese, regrese. Ya iba a abrir TikTok en mi celular, güey. No, 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 no. No. No, por cierto, ahora sí, ¿ya probaron Wild Rift? Yo ya, güey. Sí. Yo ya, desde que... Yo te dije, güey, desde que sale la capitana, acá, piratita. Miss Fortune. Miss Fortune, ya, mira. Desde ahí, güey, el juego me convenció, güey. No sabré jugar, güey. Perderé siempre, güey. Seré el peor jugador de LoL, güey. Pero mientras ella esté en la... Mientras yo tenga ese personaje, siento que soy el mejor jugador. Ah, qué bueno. Yo lo jugué, pero nunca supe lo que estaba haciendo. Yo nomás apretaba todos los botones y... El celular bien trabado, ¿no? Moría cada cinco segundos. Mi pedo, güey. Así ya. Ah, qué feo, qué feo tu caso. Lo que no me gustó, para uno que es nuevo y está menso, ya ve que hay ataques que son como a distancia y otros que son en corto. Sí. Pues, si uno no conoce las habilidades, así como que de memoria, pues no sabes cuál es cuál. De repente le picas a la habilidad y no pasa nada y es porque tienes que apretarle y dejarle estirado hacia donde quieres que haga el ataque, pues nada, deberían de ponerle ahí un dibujito o algo. Eso le pasa por no leer qué hace la habilidad. Ahorita me vas a decir que tengo que leer al chile. Si vuelves a decir eso, lo desinstalo, no mames. Yo solo quiero pasar cinco minutos, güey, en el baño jugando algo, güey, que me evite llegar a TikTok, güey. No, pues, jugué a Pokémon GO mejor. No, no, Pokémon GO ya lo decía. Ya, desde que ya no hubo nada interesante, adiós. Cod, Cod Mobile. Nah, sí está feo. Nah, sí está feo, güey. A menos de que, pues, ya haga mi carrera en Facebook Gaming 100%. ¿Recuerdas y escuchaste el podcast de los pincianos? Dígame la frase mágica y te regalaremos tu pase. No, no va a pasar. No va a pasar. Si ni yo tengo. A ver, ¿quién es esta? Saya, Roll, tirador, mercultad moderada. No, ya se vio muy complicada para mí. ¿Quién es Serafine? No, Saya ahorita está nerfeada, eh. Mejores tiradores está Jinx, la pirata, la pirata de Miss Fortune. Y, ¿quién otro? Ah, y Caitlyn. Mejores tiradores. No sé, yo ahorita nomás vi así la página de Wild Rift y vi los campeones. Luego, a ver, Serafine, la cantante soñadora, mago soporte, dificultad baja, puede ser, puede ser. Zona. Desmaga, soporte. Zona, la cabezona. También es soporte y se parece. La virtuosa de las cuerdas, dificultad baja, también. Lux, la dama luminosa, mago soporte. Ya dijo LOL y yo ya me puse a jugar LOL. Fiora, la granduelista. No, esta sí se ve que es como, esta sí se ve Femi. Esta se ve que sí trae ahí su, sí, sí grafitean él. Pañuelo verde. Pañuelo verde. A ver, la que todo mundo dice, juega con, con Ari, que es Ari la Bastalla de Nueve Colas. Uh, la Naruta. Pues se ve chida, pero, aunque a mí el único personaje que me caga, güey, que usen, güey, es la niña con el osito, güey. ¿Quién? ¿Ani? No manches, Ani, siempre ha sido chida. No, pero luego sabes que nomás están mamando con el pinchecito, güey. Pues güey, pues son sus poderes. Me vale madre, enfriéntate a putazos. El vato. Uh, aprobaré a la guasona, a la Jinx. Jinx, te digo que está bien chida. Guasona, guasona. La vamos a botar. Jinx es un Pokémon. Jinx. Tenía que decirlo. Mira, vamos a usar a la guasona con aspecto guardián estelar. Ah, es que aquí también. Jinx, el Washington, el Washington Pokémon. Jinx es el Washington de Pokémon. No, pues ya, ya destruimos para, para este, ¿cómo se llama? Dark and destruimos Lord. Ya, se va a emperar porque lo hicieron en móvil. No, fíjate, te digo que, que, que la ventaja de que está en móvil es que toda la banda tóxica se fue para allá. Uh, espérame. ¿Cómo que Miss Fortune tiene trajecito de vaquerita, güey? No, 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 pero que está disponible en el Wild Rift, güey. O sea, eso quiere decir que ya, ya me va a hacer gastar dinero, güey. ¿Qué es esta mamá de Temo? Eh, a la verga. No, no, no. Uno feo, a la chingada. Uh, Miss Fortune con patina. No, pero estoy entre Miss Fortune vaquera o... Patines, patines. Ya, 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 uno ya se perdió, güey, gastando dinero en el... Para estar como, como quien dice, en onda con los chavales. Pero a ver, Lalo, cuéntanos. ¿Qué nuevas cosas de Lego compraste? No, no, pues esta semana nada. Y otra vez, ahí a galerías buscando los de Mario, pero en él nada. ¿Todavía no salen? Oye, pues... Como que no les están llegando. ¿Cuándo salen los de Looney Tunes? Eso sí me interesa. Todavía no confirman fecha, los acaban de anunciar. Y pregunté en la tienda y no me supieron decir. No manches. Eso sí, los quiero, güey. Yo fíjate que ayer que hice la despensa, vi que tenían los que anunciaste, los vidillo. Ajá. Pero tenían las cajitas esas de 469, güey. Y al chile sí estaba bien tentado en comprar uno. Quería el de... El del Alien DJ, güey. Se veía bueno. Eso está vergas. O la llama, güey. Nomás por Fortnite. Nomás porque soy adicto al Fortnite. Llama, güey. Ah, de veras, no había relacionado ese pedo. Sí, cierto. La llama con los lentes súper cancheros. Ándale. Uf, te lo resumo. A huevo. Oye. Ah, pero así ya ven que también Don Anthony ya gastó ahí en los vidillo. Sí, ya, pero la neta lo vi y sí me convenció. Aquí vidillo todavía no llega, ¿eh? Entonces yo estoy esperando a ver cuándo. Porque sí me llamaron la atención algunos, ¿eh? Amazon, los de 100 pesitos, gaste. A ver. A ver. En Amazon está. Y por cierto, Granjita todavía no llega. No, nunca te va a llegar Granjita. Olvídala ya. No, que hay pelo, chico, güey. Cállate, pa. Y con esta pelea nos despedimos. Hombre, si me llegó Wonder... Güey, si tengo Wonderful, que no tenga Granjita. O sea, no manches. Oye, pongo vidillo en Amazon, güey. En Amazon Prime, güey, lo puse. Porque dije, bueno, vamos a ver. Y me sale cuaderno forrado, una vida sin chastar vidilla. Es posible, pero sin sentido. Es en español. Güey, que son estos libros de superación hindú, güey. Son españoles, son españoles. ¿Dónde están mis Legos, perros? Mis Legos. Pon Lego primero. Lego vidillo. Pero ya después ya salen los Legos. Uh, el de la siren. Chinga, güey, me vas a hacer gastar, güey. Gasten los de 100 para que vea como la experiencia. Ya se llegan. Yo soy como la gorda en tobogán, güey. Me voy así todo, güey. Todo o nada. Todo o nada. Oye, pero que... Lo que se me hace raro es de que Chato, con tantos, este... Cosas así de NFC. Nunca le entró a Lego Dimensions. Fíjate que sí le quise entrar, güey. Sí le quise entrar a Lego Dimensions. Pero como en esa época estaba coleccionando los de Disney Infinity. Mi cartera no podía aguantar dos putazos, güey. Y luego ya cuando dije, güey. Ya cancelaron Lego Dimensions, güey. Los van a estar rematando en tiendas. Los escamillas me ganaron, güey. Y se llevaron todos, güey. Y los revendían en grupos de Facebook como a 10 veces su valor. Como ahorita la banda que vende Super Mario 3D, All Stars. En 7 mil pesos, güey. No mames. Ya llegó, ya llegó a 10 mil. Hay un güey que lo vende sin abrir en 50 mil, cabrón. No, aquí, tío. Aquí es lo que están así vendiendo. Fíjate que ahorita también lo que vi, ahorita que vi Marketplace. Uf, Amiibo. Bueno, no son, pero no son Legos. Son cosas chinas. Pero de Among Us, güey. De la Among Us. De la Among Us, el Among Us. Sí, güey. Son como, no sé, imagencitas así de... Sí, como que los puedes reconstruir, güey. Cajitas en 100 pesos. Entrego en área de la fe. Uf, eso me queda... De la caja de la casa. De la caja. Lote de Legos, a ver. A la caja. Vienen piezas de Star Wars, Transformers. No, no mames. Es comprar una caja de Legos. De piezas que sobraron, ¿no? Espérate. Oiga, a mí también me salen muchísimo esos que venden Legos por kilo. Y siempre he tenido como la curiosidad. De comprar esa madre nada más para ver qué pedo. Si son chafas o si son chinos o no sé. Sí, güey, pero... Sí, Lego. ¡Ay, qué asco! Lego Friends. Nah, guácala. Next. Prefería comprar el de Harry Potter. ¿Las monitas o los de la caricatura? ¿Qué? ¿Los de las monitas o los de la serie? Los de la serie, o sea, el de la cafetería. Ah, ya, ya. Mejor prefiero comprar este que dice Lego Harry Potter, güey. No, ese de Friends, al chile sí está feo, ni yo lo compré. Los de Harry Potter. Usted le mama la serie. Aparte de que, pues, es 20 aniversario de Lego Harry Potter. Van a sacar los especiales. Sí, van a sacar los sets. Estos como los de Star Wars. Que van a traer una figurita dorada. Amarilla, amarilla. No es doradita, yo la vi doradita. Según yo es amarilla. Ah, no me diga eso. Yo quería Legos doraditos. No sé, yo ahorita estoy viendo que en Juguetrón, una juguetría que aquí está cerca de la placita. Ah, ¿tienen Legos en oferta? Sí, y que no se tenga dos. Estoy viendo la... No, ¿por qué me hacen entrar en este mundo de Lego? De dolor. Comprar por marca, por favor. Para que pruebe lo que se está perdiendo. No, pero... Compre su bonsai para que lo ponga ahí a un lado de su compu. Yo era de la competencia, güey. Compraba los otros. A veces esas cosas no están tan chidas. Oye, tenían la franquicia de Star Trek. Uy, pues ahí tiene el avioncito ese, ¿no? El Enterprise, sí, güey. Recuerde, Don Darkan, yo ya soy viejito. A mí ya me vacunaron contra el COVID. Yo ya viví muchos años. Eso me recuerda a mi infancia. Ya duerme temprano. Ya duermo temprano. Y así como cosas picantes me arden la estompa. Por eso ese tipo de cosas me emocionan. Que, por cierto, no estoy seguro si fue en Netflix o en Prime Video, pero subieron todas las viejitas de Star Trek. ¿En Netflix? ¿En Netflix? No, en Prime Video, güey. En Prime Video. Sí, pues ahí está la última serie de Star Trek. No, según yo es en... No, pero... Aunque también le creo más a Darkan, él es joven. Él entiende esto del computador, del ordenador. ¿Saben cómo se llama la primera serie o así? Star Trek. Así, güey. Tal cual. Sí, de hecho... Sí, está... No, está para comprar, güey. Nomás están las películas. La trilogía que sacaron. Y bueno, y la serie de Picard, güey. Pero la serie original... No, si está en Netflix, ya chequé. Star Trek, la serie original, disponible en Netflix. En Netflix. Sí, porque yo me acuerdo que en Netflix está la otra. La otra serie que sacaron. Enterprise también. Está la serie original, Enterprise, la nueva generación, Voyager. Y la película. Todas esas. Hasta la serie animada. Uh, ya sé cuál voy a ver. No, no te recomiendo la serie animada. X, güey. Pero, mira. Si vas a ver un capítulo, güey, de la serie así, güey. Déjame te recomiendo uno, güey. Que digo, ese es el... De la temporada 2, el episodio 15, güey. Uh, güey. Esa es una pinche pendejada, güey. Tú, güey. Qué chingados acabo de... Pero si ya si quieres el capítulo así... El capítulo épico, güey. Que todo el mundo te dice de la serie está bien verga. Ve el episodio 1... El episodio 29 de la temporada 1. La ciudad en el borde del... De la eternidad. Oh, gran capítulo. ¿Por qué verga sabe eso? Porque yo veía esa serie, güey. Con esas referencias oscuras nos despedimos. Con esas... Con esas... Larga vida y prosperidad, chavales. Aquí es cuando haces de Harry Potter. ¿A qué le gusta Dark? Quiero papel y tijeras, Spock. Ándale. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. ¡Gracias!